Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi alma, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañara Y que jugara con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor A esa mujer yo la quise tanto Y rodeo mi llanto cuando sea lejos Música Espérate, no te vayas ahora Escúchame, lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta Escúchame, lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo, sin tu amor No soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú, con tu amor Me bendices Y tú llenas mujer Todo este mister Que solo vive por mí Y yo, sin tu amor Y yo, sin tu amor Fue una noche, una esquina, cuando la conocí Su mirada vacía, sin ilusión por vivir Ella vendía su cuerpo, sin importarle a quién Se marchitaba su rostro, se le acababa la piel Yo me acerqué para hablarle, tu amigo yo quiero ser No acabes con tu vida, no te destruyas mujer Y con el llanto en los ojos, ella de mí se abrazó Le dijo que por sus hijos, vendía caricias y amor Ya no supe qué decirle, porque ella hoy se acordó Que fue el primero en su vida, aquel que la destruyó No llores más, perdóname mi amor No llores más, acabará tu dolor No llores más, esto ya pasará No llores más, no te destruyas mujer Música Música Que difícil es, no tenerte entre mis brazos No sentir tu voz, tu llanto No amarte aquí, mujer Música Que difícil es, no escuchar que aún me amas Que tus besos me extrañan No sentir tu piel, otra vez Música Que difícil es, no despertar junto a tu lado Que mi amor se te ha olvidado Ya no sé vivir sin tu calor Por eso Por eso Vuelve a mí, junto a mí Que no ves que si no estás me haces sufrir Vuelve a mí, junto a mí Apágame todas estas ganas Que tengo de amar, junto a mí Te necesito entre mis brazos Hoy quiero sentir tu cuerpo, junto a mí Música 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 Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso Hoy Se los vengo a dejar Barato Lleve tu corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato Que me lo quiere comprar Barato Lleve tu corazón Barato Barato Con esperanzas Con esperanzas De amar Barato ¿Quién me puede ayudar? Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato Que me lo quiere comprar Barato 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 Música Música Y que no me dejes Música Barato Música Música Si tú me dejas, si tú te alejas, toda la vida pensaría en ti Tengo en los bolsillos tanta soledad, desde que te fuiste no me quedan más Una foto gris y un triste sentimiento Lo que más le estima es tanta confusión, en cada desprecio de mi corazón Como hacerte al lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás, aposté la vida y me dejé ganar Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, porque vive en mí tu recuerdo Te olvido, a cada minuto lo intento Te amo, es que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo De nuevo amor Oh, 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 oh Por volver a sentir tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor y un roce de tu piel Y yo daría mi vida porque volviera su vida Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada cariño te amo Que hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera ser de ti a mi lado Y ser de mi amor muy feliz Mi vida te amo Solo engaño Dios me diste tú Solo mentiras decías tú Yo te amaba Y vivía para ti Que me querías no era verdad Y tú me amabas solo para jugar Ay qué triste vida Hoy solo me queda llorar Llorar, 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 llorar No debía A mí me tocó llorar Casino Casino Testigo Testigo He perdido He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál No sé cuál fue la razón Búscala Búscala La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Búscala Sus tiernas caricias Búscala Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Búscala ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? Búscala La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Búscala Sus tiernas caricias